aries bienvenidos a su lectura del tarot del mes de junio y consejos y mensajes además de recibir un mensaje con una carta especial para ti bien ahora comenzamos con tu información que te dice que debes de afrontar los retos probablemente estos retos vengan desde el pasado cosas que no concluiste o que aplazaste por algún motivo quizá pueden ser proyectos que tenías en mente que ya habías planeado antes y que hoy regresan a tu presente para poderlos realizar analiza esto este mes y ve tomando tus propias decisiones si estás pasando por problemas o circunstancias complicadas debes de tomar todo con madurez desde una posición mental pensando con detenimiento con determinación antes de tomar cualquier acción o decisión de manera clara obviamente tomando en cuenta la parte espiritual y apoyándote en todo recurso ver las cosas de todos los puntos de vista no te centres en un solo pensamiento limitándote quizá existen más respuestas a lo que tú imaginas siempre intenta buscar soluciones diferentes con una mente abierta también utiliza tu fortaleza interior sin dejar que las cosas se desborden ya que tienes que controlar tus emociones decisiones y pensamientos ok mira dentro de tu lectura un tres de espadas te dice o te da el mensaje de que debes de tener cuidado de tener esa fortaleza si estás pasando por alguna traición algún engaño desilusión dolor en fin malos momentos que quizá estés viviendo a causa del desamor a causa de personas malintencionadas entonces ahora es el momento de sacar esa fuerza interior tú entereza ya que eres una persona muy capaz de hacerlo y salir adelante date tiempo para sanar y fluir ese pasado esas cargas esas emociones negativas déjate llevar por lo positivo y escala esa montaña con sus inconvenientes quizá pero cuando llegues a la cima estarás bien la carta 9 de pentáculos te dice que una vez que has pasado todos estos problemas con entereza y fortaleza todo marchará bien nada es para siempre y todo florecerá para ti pues eres una persona con un gran impulso fortaleza determinación que sobresale ante cualquier reto no te olvides de ello en este mes deberás tener cuidado con oportunidades aparentemente buenas recuerda que no todo lo que brilla es oro analiza antes cualquier oportunidad que se te presente antes de tomar decisiones en el trabajo las cosas mejoran y se estabilizan todo se coloca en su lugar de manera estable para ti para los que están buscando algún empleo encontrarás propuestas novedosas que quizás no habías pensado pero es momento de considerarlo es momento de aprovechar y poner una visión diferente en algún proyecto o trabajo ante cualquier propuesta debes de estar abierto y con la capacidad de aceptar algunos cambios observa bien si te agrada, te funciona y adelante en el plano del amor es posible que existan conflictos o problemas en la relación para lo cual debes de tomar decisiones en dualidad analiza bien qué es lo que quieres siendo realista y no auto engañándote debes de tener valentía, soltar miedos, soltar soledades, soltar apariencias quizás costumbres, debes de enfocarte en lo que quieres y en lo que te beneficia a ti y a tu pareja si estás decidido a luchar por el amor tendrán que hacer transformaciones muy profundas para otros del signo Aries vendrán amores intensos con mucha pasión quizás esas pasiones se desborden los amores que se te presenten pueden ser nuevos o bien del pasado tú deberás tener el control de ello si esa es tu elección y si es lo que tú buscas pues vívelo intensamente, disfrútalo ¿de acuerdo? en otro tema Aries los colores que te favorecen en este mes y que te hacen brillar son el negro, café, amarillo, naranja y rojo y pasando al mensaje especial que te dije al principio bueno, aquí este te dice que el amor necesita ser expresado la unión con tus seres queridos, tus amistades, tus familiares, tus cercanos en donde debes de expresar todo tu cariño, tu amor, tu aprecio, la amistad, la espiritualidad el amor implica una toma y daca y debes dejar salir emociones también positivas hacia los demás de manera sincera el amor que se expone y se manifiesta a los demás simplemente atrae positividad atrae aún más amor a tu vida toma esto en cuenta las asociaciones amorosas y afectuosas son celebradas por tu familia, tus amigos, pareja no te olvides de detalles que serán apreciados por tus seres queridos esta unión fortalece esos vínculos ya que en estos tiempos se deben de trabajar acciones amorosas con los demás la conexión sentimental no se debe de perder bien Aries esta es tu lectura esta es la información para ti regálame un like tu suscripción comentario o el compartir este video con esto estás apoyando a este canal a que siga adelante gracias y hasta pronto y y y y y